¡Suscríbete al canal! Sin su nueva voladora, Goku toma un avión al lejano norte. De repente, el piloto robot se congela y el avión se estrella. Goku, casi muerto y salvado por Suno, una chica de una aldea cercana, para devolver el favor, le promete salvar al alcalde, que ha sido secuestrado y encerrado en la Torre Moscú, por el General Blanco. ¡Ah, que frío! Será mejor que vaya a la base de la red, tío. ¡Corre, Goku! A mí es que con estas tonterías también me cochilo. ¿Qué pasa, Dan? ¡Bienvenido! Ahí, dinerito. Gracias. Digo, mira, ya que acaban los deberes, los he entregado. Eso es importante. Con un día delante de la torre, ¿verdad? ¿Querían parar el martes? A ver, lobos. ¡Los como, eh! ¡Que te como! La idea de... tío, tío. Gracias, hombre. No, yo intento traer siempre cosas que nadie se los pere. ¡Ah! Verdad, no calcule el salto. Y yo sé que este... Este, poca gente lo conoce y lo tiene, además. A los que les gusta la saga... No, no, no. Está... No lo digo por ti, lo digo por mí, porque... Normalmente, cuando me queda así y me quedo tal... Estoy todo el domingo haciendo. Y esta vez me ha salido más rápido todo. Pues mira, lo he podido entregar y me olvido. Y pues mira... Eh... Directos sin contemplaciones. ¡Ay! Maldito lobo. Bueno, Dan, mi colega... Bueno, Dani, mi colega Kondo... También hace muy buenos directos. Hostia, ya ves que has dicho el video de la cobronazo. Vale, fuera tanque. Oye, pero hostia, pero no ha llovido ni nada. Vale, pues... Vale, pues... Y eso... Cuando yo termine, te hago... Vale, el otro día te hice un host. Pero no te saltó. Ayer por la noche, creo que era. Uy, se ha aterrado. Así que hasta su base. ¿Dónde se habrán metido la noche? Uy, 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 uy. Que tienen trampas. Hostia, que se ha llovido. Madre mía. ¡Ay, ay, ay! Ahí hay algo. ¿Lo habéis visto? Ahí. ¡Vamos, Goku! Que una pared no se diga. Bueno. Lo de las alertas. No sé si tienes un ordenador al lado cuando lo haces o demás. Pero te aconsejo mejor que tengas el panel de control. Porque te sale... Sale como partido. Sale el directo en medio. Y a la izquierda sale lo que te van haciendo. Si no tienes el stream lag. Que ahí sí que te lo va diciendo. En plan de tal. Por ejemplo, a mí hace 21 minutos Kondo me ha hecho un host. Hace 20 horas tú me has seguido. Hace un día Menú me siguió. Según el programa. O según lo que tengas tú agregado. Uy. Uy. Hola. Por aquí ya. Quiero comida. Perfecto. No. Vale, a ver. Si esto está, es por algo. ¿Qué? Y... que me guste a la cara... Agua. Aquí? Vale. Que lo usa? Como viene? Mi boca es maravilloso. Lo que pasa es que tengo que hacer! Mejor que lo hago! Vale átate aderir! Doble solo para trabajar en la parte superior de un hombre a nuestro partner... Y como lo hará de hacer! ¡Mira de anadarte! Te gusta a mi cara si te vas a estar haciendo esto! Esto es lo de antes, ¿no? Corre ¿Pero tú lo ves con la otra pantalla o te sale también después? Yo es que lo tengo configurado de las dos formas Yo tengo avisos por pantalla Y aparte en el Streamlabs OBS A mí me sale porque hay como un Hay como un mini-hat Y te dice encima del mixer y demás Te dice lo que sucede Los últimos eventos Cierra Cuando, por ejemplo, creo que también lo tiene igual Si no recuerdo mal Cuando tienes tú, tú lo tenías por alarmas ¡Oh! ¡Voy perdón! Este, tío, se me había olvidado No podrás pasar mientras yo sigo aquí ¡Muere! Vaya Ya Levántate, levántate Que te va a caer una que no va a ser normal ¡Muy! No, porque va No, claro Condeo, por Dios Se me ha caído un mito ¡Suscríbete al canal! 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 Súper chulo Que se conecta por detrás de la Wii Y te permite grabar O sea, te permite Posar la Wii a HDMI Y con eso Tu capturadora ya Puedes ponerle el HDMI Y lo grabas Vale, yo estoy jugando ahora mismo Sí, tío Pues mira, perfecto Te viene de puta madre Ya buscaré luego la bola Vale, inicio ¿Qué es esa cosa tan grande? Es que era tan inocente, tío Es que Tani nos viene tenido Un puñado A ver, esto Fuera Sí, vosotros a lo más propio Bueno, bueno Maldito robot Luego vais a fastidiar a Mani Que luego sois los malvados En la salga de los androides Uy, que me pilla Bueno, voy a hacer el dedo Venga, tío Luego me paso Fuera Ay, que buena Oh Qué buena Aquí Es que mola un puñado Como Se pone atento Y hace el rebote El golpe con la bola Ay, eso me ha dado Mierda Bueno Tengo que hacer Como un comando Tengo que crear un comando Para ver la lista Que tenemos ya creada De juegos En plan De De los que me habéis pedido Para que no Por si alguno lo pide Para que no haya atas Por aquí hay algo A ver si por aquí Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Carne, carne La carne está rica La carne está rica, chicos Ya, vamos Por aquí A la jersey De la cinta Barmella Joder, es que hace Tanto tiempo Que no hablo Yo valenciano O catala Ya que se me va Olvidando A la Hostia El valor 3 Se han llevado La hostia Pero vamos Queda a gusto Este 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 Esta ya Blandito Este está blandito Pero que no es Los cenis Para que son Es lo único Que tengo mi duda Porque no Tengo Aún O Antes de arriba Ah, vale Con eso Y Y Y Perfecto Ese es alto Muy bueno Goku Vale, vale No tiene nada ¿Qué? ¿Qué sitio es esto? ¿Cómo es posible? Hay una zona Al aire Libre Dentro De este Vídeo Oh, mierda Ah, es verdad Que cuando se da El impacto Ahí está Hay un pescado Que me quería Morder el culo Ahora va el ninja Puede ser Iba el ninja En esta torre Si Tiene toda la pinta De ninja Oh, míralo Es que lo sabía Ala, ¿Quién eres tú? Ja, ja, ja Me impresiona Que hayas llegado Tan lejos Pero aquí no pasa Vas a morir Venga Todos a por él Ajá Claro Y luego era el general azul, bajo plata. Joder, ya no me acuerdo, tío. ¡Ueh! Y... ¡Cambio! Hola. Joder, ya no me acuerdo. 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 Ahí ha pasado justo, ¿eh? Madre mía. ¡Vamos! A ver, mi idea es pasármelo hoy. Porque es cortito... Bueno, se supone que es cortito son... Mi hermano me dijo que eran cinco o seis fases. O sea, tendrán... Pues eso, lo tuyo... ¿Vale? ¡No, no, no! ¡Déjame! Vale. Ahí está ¡Ay! Hay un cofre ahí, tío ¿Cómo lo cojo? ¿Aquí? ¿Por aquí? ¡Cofre! ¿Qué me han dado? Microbanda Esto no me es bueno Esto será de Bulba, a lo mejor Porque hemos conseguido De Ox, de Chichi De Mutenroshi Y la espada de Jamsa O sea, esto será de Bulba, seguramente Porque era, creo que tenía un reloj Pero no me acuerdo ¡No! Bueno, menos mal que ha venido el ascensor ¿Por qué, si? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Ah, tío! ¡Si la había dado! ¿Podrá aprender técnica? Es que no me acuerdo de nada, tío. ¡Mira ahí! A ver, cuando pase lo de Piccolo, subí a la torre de Cádiz y en principio creo recordar que sí. Tengo una memoria difusa ya. Tengo tantas cosas en la cabeza. Luego me dicen, es que tienes demasiado juego ya, pero es que la mitad del tiempo no puedo jugarlo. Me tienen ahí en una presión que no puedo. Fíjate, este es del 2009 y se lo he pedido ahora a mi hermano, en el 2020, 11 años después... Ahí está. Eres el tipo de antes. Soy Murasaki, el maestro de niñas. ¿Cómo te atreves a disfrutar de mi pelotón? No saldrás de aquí con vida. ¿Por qué? No saldrás de aquí con la otra. ¡Gracias, jefe de ti! No! 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 Mierda! No! 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 ¡Ay, tío! ¡Si la había dado! ¡Qué hijo de perrilla! ¡Qué pillada ha habido ahí! ¡Vamos! La verdad es que eso es bastante hábil. No me queda remedio usar mis técnicas ninja. ¿Se duplica? Peor que Tenzin Han. Pero ya somos niñas. ¡Pero no digas el truco! ¡Oh! Así que es eso. ¡Vamos, hermano! Le haré un pegadillo. ¡Ay! ¡Qué olé, dao! ¡No es justo! ¡Ahora! Vale, me queda esto de aquí. ¡Mierda, me ha matado! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Trampocho! ¡Pero no os hités! ¡No, no! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! ¡Rouca! ¡Gadonda, Dios! Vale, toca cinemática Bueno, los que estéis en las sombras Bienvenidos Gracias por ver el vídeo No, no, no No, 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 no Goku, levántate, por Dios Sí Muy buenas, abuelo, ¿qué tal? Buah, qué buena ha sido esa, por Dios Mira, qué bloqueado, ¡menudo poder! Vamos a Android 8, a por él Sí, era el Android 8 Este es el que tiene el rollo así como No Eh Matar a la gente está mal, no quieres hacer cosas malas Sí, que estás haciendo cosas malas No te pongas chulo, el ejército de la Red Ribbon te dio la vida Bueno, si no quieres obedecer, te lo diré Yo vuelvo a ir una bomba, que para situaciones como esta, solo tengo que apretar este botón ¿Eh? ¿Tienes lo que quiere por la gracia en mil pedazos? Es que es buenísimo, tío ¿Qué tal, abuelo? ¿Cómo ha ido? ¿Has encontrado al final la pieza esa? Estupido crío, quita de en medio Tijera, papel, piedra Es que es muy bueno, tío, no me digáis O sea, el Cácaro te está chulo, pero este Este es un vicio, tío Gracias por hablarme, estoy contento ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Goku ¿Y tú? Yo me llamo Android 8 ¿Qué nombre más raro? ¿Te puedo llamar 8 sin más? 8, me gusto Qué raro Goku, ¿vas a ayudar al alcalde? Ah, sí, tengo que darme prisa Hasta la vista, 8 Es muy bueno, tío 8 Mola, o sea Lo gracioso es que luego, por ejemplo En Super sale un Flashback Creo que se le ve a este Y en Z, ¿vale? Al final de Buu también se le ve Entonces, bueno, un puñado 2-2 superada Gracias, Flicky Link Por esos cheers Por esos 10 cheers Muchísimas gracias Y bienvenido ¿Qué tal estás? Comprobado la memoria de la Wii Eres una buena consola, Wii ¿Te has portado? Guardado Queda 2-3-2 Vale, cuando llegue a las 4 Iré a la SEO Porque me estoy haciendo pis Pero no sé O sea, es Una analogía en sí Bufo, ha sido un largo camino Debo estar cerca de la cima En marcha A ver ¿Ha pasado esto? Sí, ahora toca Un general Pero no me acuerdo cuál Mierda Lo había intentado No, no sé ¿Qué ha dicho? Pero ahí me viene Un poco de negro Muy buena Es grande Pero la verdad Condor 1,70 Pues más o menos Lo que yo Yo 1,83 Mira No Vale Entré Me da igual Sí 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 Metro 83 Sí 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 Gracias Fringaline Por el fort A ver aquí ¿Qué hay? Vale Por aquí hay algo Pero vamos a ir por aquí Porque Eso Si hay comida o algo Para recuperar aquí Pues nos viene muchísimo mejor Vale Disparame Gracias No, no, no He visto algo Había visto algo Pero no sé lo que era Buena carne Me llevo carne La carne buena Por cierto Os tengo que comunicar Que seguramente Al final Lo de febrero Lo voy a cambiar ¿Vale? Porque Le dije que me ha pasado Haciendo las cositas Pero de buen rollo Eso todo Así que Tendré que mirar un horario A ver cuál pongo Cuál me puedo colocar Que quede bien Que salga todo bien Y que podamos todos disfrutar Porque seguramente Me vaya A practicar de informático Y bueno Tendré un horario De acabar bastante tarde Ya os diré ¿Vale? Por ahora Seguimos con el mismo El de jueves y viernes Y fines de semana Aleatoriamente Aleatoriamente Para que lo tengáis en cuenta Hostia Que os quesado Y para arriba Que golpes ha dado Por ahí no puedo ir Por lo que veo Así que Ya os comentaré Algo más Más en profundidad Porque No me han dicho Horario No me han dicho nada ¿Vale? Me han dicho Que tengo que pasar Las pruebas Pero que Bueno Que por las notas Por ahora Voy Y voy Bien Así que Seguramente Para febrero Marzo Este Con las prácticas De informático Muy deseado A la verdad Aquí te va Ahora Sigue Tocando 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 Es que hoy He contestado ¿Te acuerdas Lo que dije El otro día Que estaba dudando Tal Pues hoy Mi padre Me ha dicho Oye Al final ¿Qué has hecho? No Al final Lo envié Por la noche Me dijo Vale Vale Y nada me ha dicho que vale que los de la empresa lo han leído que les ha gustado lo que han visto y que como ya me conocían porque ya he leído varias veces pues nada que me harían las pruebas me harían las pruebas y que ya verían pero que pinta bastante bien al menos para hacer las prácticas no me tengo que ir vale, no falta por aquí voy a saltar de tanto darle al y al final me he caído me sabe mal pero bueno son los lobos hostia es de nuevo algunas robas tienen un aspecto especial intenta aprovecharlo no se pilla a todos que no salieron ninguno vaya combo que he hecho en un momento lo he hecho os mola mucho ese emote la verdad es que me salió muy bien ese emoticono me salió muy bien mi idea es cuando llegue a los 15 se me desbloquean se me desbloquea otra casilla entonces mi idea es hacer o 20 pirata o me hago rollo una foto en plan de parafushi en plan rollo dislike o no me gusta o algo así pero lo estoy aún pensando como hacerlo quien iba a pensar que al final estaría yo en directo jugando con la ui tocatelos para que veas cosas que tiene la vida no te lo esperas hola goku no estamos abajo los pisos superiores son muy difíciles te llevaré allí así muchas gracias te recompensaré llevo el robot este es el piso general el alcalde está aquí bien es increíble que hayas llegado hasta aquí quieras unirte a nuestro ejército general blanco deja de hacer cosas malas ríndase un androide de tardor a quien te va a rendirse eres tú se ha caído por una trampilla si ah si el monstruo rosa tío no me acordaba este estoy deseando verte morir en mi monitor si era este ni siquiera tú puedes vencer al monstruo bullón todo es probarlo pruébate para ser tragado entero vale pues como he llegado hasta aquí con vuestro permiso voy a poner esta cosa aquí que son los cascos y a ver el ratón de esta tengo tengo tantos mandos encima el del escritorio que no sé dónde os pongo un we ride back y os pongo 30 segundos de anuncio que voy a la serie ahora vengo a ver el ratón de esta en el ratón de esta Pues nada, ya estoy aquí con vosotros Que, uff La verdad necesitaba ir al aseo porque me estaba ya Pero yendo por la barra abajo Bueno, pues nada, vamos a seguir, ahora nos toca el combate Contra Buyo, uy, se me despeinó Y a ver que tal es ¿Cómo es posible? Mis ataques no le hacen nada No, 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 no Que me he congelado, que me he congelado Vale, vamos bien, vamos bien Ahí está Ah, lo tengo por un Kame, por eso no me lo carga Yo pensé que tenía aquí Vale, vale, vale Es un ataque, es un combate bastante sencillo Entre lo que cabe, no pensé que iba a ser tan difícil Hostia, vale Retifico lo dicho Hostia Eh Hola ¡O là! ¡Ole! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Para! Esto es un vicio, pero un vicio intenso Lento Bloqueo Muy bueno, muy bueno Me dio con la cola Me gustaría también subir Tengo tantas ideas Pero tan poco tiempo para subir Me gustaría hacer rollo como Ponerme a subir otra vez Mi personaje del Star Wars Que tenía un pedazo de De marauder No, marauder no Uy, fuera A ver, caza recompensa o no era Era un... Un Jugger no Joder, me salía el nombre Ah, marauder no ¡Lado! ¡Zonguku! ¡Libera al alcalde o sufrir las consecuencias! Vale, he perdido. Voy a llevarte al alcalde. ¡Que te lo has creído! ¡No te muevas, mocoso! ¡Lo tiene prisionero! ¡Libera al general Blanco! ¡Serás! ¡No muevas mi pelo! ¡Date la vuelta, niño! ¡Libera al alcalde! ¡Muy bien! ¡Libera al alcalde! ¡Libera al alcalde! Lo puede poner en inglés, pero yo me gusta más la voz en japonés. ¡Guantazo! ¡Adiós, guarrazo! ¿Estás bien? ¿Te has muerto? No estoy bien, pero eso ha dolido. Le meto un tiro. Soy un trader, los andirinos morimos tan fácil. ¡Qué bien! ¡Jo, tengo hambre! Podéis venir a mi aldea y comer todo lo que queráis. ¿De verdad? Ya está, ya lo han hecho feliz. A mí también, a ver. Yo tengo... Si tengo eso, yo tengo mi... Mi psicóloga. Un platito de comida. ¿Y la consola? Yo ya soy feliz. Ocho ocultaba una bola de dragón, ya que sabía que el ejército mataría a todos los aldeanos si la encontraban. Con la bola en la mano, Goku estaba listo para irse, pero su radar se ha roto. Tiene que ir a la lista de la ciudad de 1 para que se lo arreglen, pero ¿cómo va a llegar allí? En la aldea, Goku se entera de gran nuevo, pero ahora no pueden ser destruidas. Animado, llama a su móvil y descubre que está security como él, como siempre. ¡Ay! ¡Qué adversidad! No sé, ¿tú qué harías? Lo último que estoy subiendo es Riddick Me faltan Creo que llegaré a 10 episodios Están subidos 6 Y tengo que editar los otros Tengo que recortarlos y demás Hay mucha basura Buena suerte que no deje que te atrape el ejército Adiós 8, adiós 1, entrevista Vamos, nueva voladora Yo probaría ahora con la cosa de Carlos Pues sí, quizás sí 2-4 Vale, segundo mundo superado Pues sí, seguramente haga eso Además he encontrado ya el formato Que no me hace conflicto con No sé por qué le pasa Que si pongo un formato en concreto El Sony Vegas mío Hace y peta Y pues ahora ya he encontrado uno Que no peta Y pues mira, pues ya Bueno No sé si hay los Escucha, los pierdo Ah, está aquí Hay un Bueno, si vosotros veis los puntos Vale, los vinquillos En honor a vinquito Que está ahí descansando Ay, por Dios ¿Dónde está? Mi mascota Ah, mira Está ahí Está ahí, perdón Ya está Está ahí mi cuervecico Ay, qué mono que es Ahí Pues eso Con los puntos podéis proponer cosas Vale, tenéis para Destacar un mensaje Preguntadme lo que queréis Peticiones de juego Eh, seleccionar el motocono Eh, modificar un Un motocono Y Invocas y pides un directo especial Que se apunta, ¿vale? Y Pues eso Por ahora está pedido Dead Space Espera Escucha, necesito una mesa más grande Está aquí Tengo el Dead Space Que me lo ha pedido Nano Uy, perdón Fusi Un Forgiver Que me lo ha pedido Nano Asen Que también lo pidió Nano Pedro me ha pedido Que juegue a Bueno Pedro de juego amigo Me ha pedido que juegue al Dead by Daylight Y Modoway Me ha pedido que juegue a este ¿Vale? Que es Sacan wiki Las aventuras En busca